Mira, lo importante de la lectura se le da a cada uno, es individual. Para mí, y creo que tal vez para un grupo de amigos, la lectura para nosotros ha sido la capacidad, lo que nos ha ayudado, a crear una capacidad de reflexión sobre todos los temas que nos atañen como personas. Nosotros desde muy jóvenes tenemos la oportunidad de tomar decisiones, de poder confrontar a la misma sociedad con nuestro espíritu, capaz de decir, no, yo creo que esto está mal, y está mal porque tengo esta lectura, porque conozco, sé discernir entre lo que es realmente valioso y lo que no. Yo creo que por ahí es, la importancia de la lectura es eso, lo que nos hace valorar las demás cosas, lo que nos hace poder poner en contrapeso lo que es realmente valioso para unos y para otros. Yo creo que ahí está lo valioso, además de que la lectura, la lectura no solamente se da a partir de letras, también visualmente hay mensajes, con medio de los sonidos también, básicamente uno puede leer por medio de todos los sentidos, y desarrollarlos nos ayuda a ser mejores seres humanos. Yo creo que eso es lo importante. Yo realmente, si no quieren leer libros porque son jóvenes o porque no estamos acostumbrados, podemos empezar por otros medios de lectura. El cine es uno de ellos y la capacidad que tengamos de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es lo que a nosotros nos beneficia más que nada. En eso radifica la importancia. También hay las novelas gráficas, lo mencionaba hace rato que también es una buena manera, los cómics en general. Hay muchas formas, hay muchas formas de acceder a la lectura y de que nos dé una reflexión sobre la vida distinta a la que tenemos, que no sea tan lineal, que haya más ramas de la vida, para entender, para comprender en dónde estamos. Ok, muchísimas gracias. Así que chicos, ya saben a qué decirle que sea la lectura. Quiero agradecer a todos ustedes que se encuentran en esta sala a la Escuela Secundaria Técnica Número 2, la Centenaria Pruebo de Tuxla. Bienvenidos chicos que se han despedado. Al mismo tiempo agradecemos al Estatulático de la Materia en Español, ¿verdad? Que es el Iniciado Zúñiga y el Profesor César. Bienvenidos. Y para mí de verdad que es un grato placer darles esta bienvenida porque hace mucho tiempo yo fui egresada de esa misma secundaria, así que por eso los saludos. Y también hay otros chicos, ¿verdad? ¿De qué institución nos visitan? De Trabajo Social, chicos, sean bienvenidos. Y a cada uno de ustedes que estuvieron ocupando un lugar en esta sala, les queremos hacer una invitación. El consejo está acá para las culturas...